de los creadores de cómo son en realidad todo lo cual personaje de la vida pública en realidad llega a esta continuación de saga de vídeos de cómo son en realidad la gente del regional mexicano si a lo largo de este tiempo he estado con muchos de ellos me ha tocado convivir con muchos de ellos y ahora tengo ya coleccionado una gran cantidad de mini anécdotas que puedo platicarles a ustedes para que se den cuenta más o menos cómo son todos estos cuates desde hace un ratote pues le estamos dando mucho foco en el escorpión al volante y que ha estado muy padre esa convivencia así que les tengo aquí apuntados algunos personajes que les quiero hablar algunos son en individual otros son en grupo por ejemplo a ver hablemos de atrás para adelante qué les parece si comenzamos a ver con grupo frontera estos cuates son de los más buen pedo que he conocido en general spoiler alert wey son muy buenos tipos todos y son bien dichabacheros bien desmadrosos bien a toda madre entonces estoy hablando de toda la escena regional que conozco pero por ejemplo ellos en particular pues son un chingo wey no de entrada entonces no nos habían presentado nadie no nos habíamos conocido hasta el momento en que yo me les acerqué les mandé un mensaje y les dije wey quiero grabar con ustedes quiero invitarlos a entrevistarlos y nos quedamos de ver aquí en la ciudad de méxico en la colonia doctoras estaban haciendo ahí como una serie de entrevistas en un foro y llegué con ellos y desde que llegué pues era como me sentí como en familia wey déjenme que les diga muchachos de grupo frontera como los quiero carajo porque llegué y me sentí súper apapachado que todo mundo viéndome con ojos así como chidos wey como muy sinceros muy transparentes con sonrisa en el rostro y llegaron como está no sé qué wey somos súper fans de lo que hace wey yo me sentí bien apapachado cabrón entonces pues bueno hay veces que yo tengo que hacer esa labor de conexión y de convencimiento para hacer click con tal o cual personaje pero hay veces como esta que me ayudan cabroncísimo que obviamente tengo que hacer mi chamba mi parte de este trabajo pero cuando tengo esa reciprocidad y ese regalo de entrada por parte de estos cuates me la paso muy bien wey entonces desde los que son más platicadores hasta los que son como más penosos todos fueron súper buen pedo y platicamos nos la pasamos muy bien en la escorpión al volante con grupo frontera y después los topé en el concierto de peso pluma ahí estaban en el escenario desde donde yo estaba hasta donde estaban ellos me saludaban me saludaban así me hacían caras y así y de repente peso pluma y payo gritaron peluche en el estuche wey en medio de un chingo de gente estuvo padre wey o sea son como detallitos que no tienen por qué hacerlos pero que cuando me llegan y que pasó en ese momento en ese concierto estuvo bien chingón que les puedo decir de peso pluma no solamente fue ese momento de peluche en el estuche con el grupo frontera sino también él solo wey me empezó a gritar así estabas eufórico peluche en el estuche puto gritó el buen peso pluma el buen Hassan ya se nos han platicado Hassan lo conocí en una fiesta de spotify a principio de el 2023 y se acercó platicó conmigo y bueno tuvimos esa plática muy casual y muy rápida diciendo que pues un día seguramente íbamos a grabar juntos y bueno quien diría que para la segunda parte del año ya estuviéramos grabando y ya se hubiera convertido en el artista mexicano más cabrón latinoamericano más cabrón de todo el planeta entonces felicidades por tu 2023 peso pluma puedo decir él él en particular es curioso wey porque tiene ese contraste yo siento no lo he visto en tantos lugares pero yo siento que es un tanto tímido cuando yo lo vi en esa fiesta de spotify este cuate trae un pasamontañas es un estilo que él ha cargado pero finalmente un pasamontañas es como para cubrirte para cubrir como tu identidad para que no te reconozca no sé wey o sea como para estar medio anónimo y entonces yo veía a este cuate caminando por el lugar el antro donde estábamos era un centro de espectáculos donde además el acto principal iba a ser Bad Bunny porque fue el after de Bad Bunny iba a estar ahí en el escenario ahí pues no sé si cantando o haciendo algo y estaba una cantidad de gente cabrosísima muchísimos artistas de spotify que tienen buena relación con esta plataforma y una gran cantidad de influencers por todas partes una gran cantidad de famosos y bueno yo siento que él no quería llamar mucho la atención y que trataba de pasar medio desapercibido no era famoso no era comparado con lo que es hoy wey no era nada famoso en ese momento pues también trataba de lo poco o mucho foco que él tuviera trataba de no usarlo entonces tuvo ese contraste en el que no quería llamar mucho la atención pero él se acercó conmigo a platicar y eso lo agradecí muchísimo de cómo platicó de una manera tan sincera cero pose estuvo muy chido por ahí te ascendió otro video donde está el Atlas campeón que le está echando desmadre pero también está como en el anonimato del festejo de todos los aficionados del Atlas estamos hablando de cuando fue campeón del Atlas hace algunos años y entonces pues nadie lo pelaba en ese momento wey no y eso estuvo increíble ya después ahora que nos pusimos de acuerdo me contestó siempre por Instagram y este y el tipazo siempre pero cuando ya lo vi en el estudio en el estudio donde graba allí en Anaheim pues era como tímido ya lo habíamos platicado en algún momento fue como tímido en su momento pero estando en el carro ya en la misma dinámica para no serles el cuento largo porque eso ya le dedicó un video completo ya que estábamos en la dinámica se la pasó muy bien y dijo que era su entrevista favorita esto es lo mejor entrevista que he hecho wey en toda mi vida wey porque aquí si soy yo wey otro de los que siempre he hablado de ellos es todo grupo firme y Edwin en particular pero a la altura del partido en el que vamos han pasado años y han pasado detalles que me refuerzan la calidad de cabrones que son estos weys o sea todos wey todos son super chidos conmigo todos son bien fiesteros, bien desmadrosos, bien a toda madre cero mamones con la gente, muy familiares también wey ahora que estuve en su concierto allá en Los Ángeles pues todos con su familia, todos con su esposa, todos o sea bien buen pedo wey y en particular Edwin es un tipo que es muy generoso esa es la palabra que podría describirlo generoso a la hora de compartir contigo, va y se sienta en el comedor donde están todos no es como que esté retraído en su camerino y ya sino por lo menos a lo que a mí me concierne estábamos todo mundo en un comedor como muy grande estaba pues la gente de producción, algunos de los músicos y demás pero Edwin fue esa vez a sentarse conmigo a comer junto con todos los que estábamos en aquel momento a platicar cosas como muy chidas, como muy curiosas e inclusive cosas como un poquito, no sé si llamarle más íntimas también cuando grabamos en la limusina a principio del 2023 tuvimos una comida también más privada pero platicando cosas, mucha confianza wey y se ha formado algo entre Edwin y yo bien padre wey porque cuando yo vi que no la estaba pasando tan bien me comuniqué con él y le tiré buen pedo y todo y también cuando él ha visto que yo no estoy tan chido también se comunica conmigo y me dice cosas padres wey entonces siempre he recibido buenos comentarios de ellos inclusive cuando no estoy con ellos si tenemos algún amigo en común siempre me mandan saludar o preguntan por mí entonces wey, o sea, eso no es tan común wey que se dé, pero eso me hace sentir bien apapachado y toda la gente que está alrededor de ellos también, ¿no? Vicente, Isael, o sea, todos se portan de 10 wey como si fueran, o sea, me tomaré el atrevimiento de decir que somos familia wey porque así nos tratamos, ¿no? tanto yo los trato así como ellos a mí entonces muy cabrón, ¿no? y lo que he visto que cómo se comportan con la gente también súper buen pedo muy lindos, muy, muy tipos, muy de 10 wey y más Edwin, yo lo siento siempre como muy transparente me ha platicado algunas ocasiones que inclusive él le costó trabajo encajar en ese círculo del regional porque pues muchos sentían ahí como que les pisaba los talones y que wey es que se sentían muy cabrones pues de repente llegó Edwin y empezó a alcanzar un montón de banda pero siempre lo he visto cómo conecta con la gente obviamente con el público pero llega con artistas y les tira buen pedo y arma colaboraciones o arma fiestas o él llega o ni siquiera se tienen que grabar o sea, es bien padre eso cuando a una persona le gusta tanto su trabajo que da manos llenas y que busca el pretexto para colaborar con quien sea entonces pues Edwin es como de mis mejores compas de esta banda, digamos que de regionales lo único que trato es ya estoy en TikTok y ya me sale me disgusta esto, no me gusta para que no me vuelva a salir este hija de su puta madre que está saliendo hablando de mí Luis R. Conríquez wey este brother lo conocí en un escorpión al volante que me ayudó justamente a armar Spotify junto con MC Davo y entonces los junté a los dos y armamos allí la colaboración padre primero lo conocí allí en la oficina pues muy casual él estaba como muy cobijado con su gente entonces pues no platicamos mucho porque había muchas, muchas personas entonces la plática era muy en general y ya después cuando estuvimos en el carro yo siento que a lo mejor no me conocía tanto en ese momento como que lo sentí serio no sé si lo sentí cansado un poco introvertido vuelvo a lo mismo todos estos anecdotarios son desde mi punto de vista y desde lo que a mí me toca vivir entonces yo lo sentí así sin embargo inmediatamente después de que grabamos luego luego me mandó mensaje tirándome buena onda agradeciéndome y pues como platicando así mucho más casual y también lo vi en el concierto de Peso Pluma y también bajó a convivir un ratito con la banda que estábamos ahí se tomó foto conmigo platicamos un ratito y como muy buen pedo güey ahí como como recibiéndome chido y terminó ese concierto y luego me pidió la foto que nos tomamos juntos se la mandé o sea como con ese interés de tirar buena onda ¿no? entonces yo había visto muy poquito a Luis Serra Conríquez pero tipazo güey muy chingón muy chido el güey y seguramente pues güey eso es parte de lo padre que cada vez que te encuentres a este tipo de figuras pues este los saludas con mucho gusto ¿no? la salud 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 Lupillo Rivera güey que les puedo decir Lupillo como ¿han visto que es Lupillo? así es güey o sea se la pasa cagándose de risa se la pasa echando desmadre se la pasa jugueteando No importa con quién sea, güey Está muerto de risa todo el tiempo No le da pena a nada Es de los güeyes que más he visto que disfruta la vida Así de sencillo se los digo Disfruta la vida, cabrón Se la pasa riéndose absolutamente de todo Cotorreas muy bien con él Y es muy buen tipo, güey O sea, te pone de buenas este cabrón Nada más lo es, te pone de buenas Y quieres echar fiesta con él, quieres invitarlo a todas partes Que se conviertan en tu mejor amigo En tu primo mayor, en tu tío mayor Está de huevos, Lupillo Me cae increíble el cabrón Haz más músculo Aquí, espérame Déjame ver, déjame Ven, ven, ven Ahí está Aquí está, ¿quién es? Ya, ya, ya Julián Ay, mi Julián, güey Julián es un tipo muy noble, güey Vuelvo a lo mismo Desde mi punto de vista Es un tipo que desde que lo conozco Es bien transparente Y platicó conmigo Me dio la entrevista También hice un anecdotario sobre eso completo Y me dio la entrevista Y platicó conmigo cosas que nunca había platicado Y cada vez que yo me he acercado a él Cada vez que yo le he propuesto algo O platicado algo O mandado saludar Me responde súper buen pedo O sea, hay veces que le he echado un mensaje en la fiesta, güey Y me contesta Y saludos, viejo, no sé qué Alguna vez tuvo ahí un problema Como en redes sociales De hackeo y demás Le di un par de tips Y entonces como que con ese interés mutuo Nada más como de tirar buen pedo Hemos tratado de hacer algunas colaboraciones Digo, ya la hicimos en Escorpión al Volante Y lo hicimos aquí en Se Busca Rumi Pero también hemos tratado de hacer otras cosas Que estoy seguro que se van a concretar Tarde que temprano Desde cosas como de entretenimiento Este, en algún streaming Hasta jugar fútbol, güey Porque es súper futbolero Estoy seguro que con Julián Lo vamos a armar pronto Y les puedo decir que su personalidad Es muy transparente, güey, ¿no? Como que No es como que siempre está echando desmadre Y tampoco es que sea mamón, güey Simplemente pues es muy tranquilo Yo siento que es muy tranquilo Le gusta disfrutar Le gusta reírse Pero también tiene como momentos Como muy tranquilos, ¿no? Muy de paz Y también me cae chido, güey Están viendo en un espejo Me está explotando la pinche cabeza, cabrón Qué pedo, güey ¿Saben a quién también he platicado un par de veces? Los he entrevistado A Fuerza Régida Qué chido por ellos Porque tienen un rato pegándole a la música Hace muchos años A ellos los entrevisté cuando tenía mi late night en Los Ángeles Me los llevaron ahí al programa Eso fue al principio del 2020 Y al final de ese año Hicimos un especial de Navidad con la Chiquis Y también los entrevistamos ahí en un camión Ahí como si fueran con un turibus ahí en Los Ángeles Y lo que puedo decir de ellos Es que estuvo como extraña esa interacción Porque siento que no conocían muy bien Lo que yo hacía a nivel personaje con el escorpión dorado Entonces ellos son, o sea, su cultura es mucho más americana ¿No? Es mucho más gringa Porque pues toda la vida han vivido allá Se han desarrollado allá Su primer idioma es el inglés Aunque canten en español y que tengan pues como la pinta latina Pues ellos son gringos, gringos, güey Entonces a veces esa barrera cultural O barrera de idioma Pues juega un papel importante Entonces yo siento que cuando me los cotorreaba en esas entrevistas Pues me estaban como tratando de analizar para cacharme el pedo, güey Porque no sabían si el personaje O sea, si yo como escorpión Era un personaje que trataba de hacer comedia O le estaba tirando mal pedo nada más Entonces los sentí extraños, güey Eso de los de regional Yo creo que con ellos Ha sido con las personas que menos Digamos que natural ha fluido la conversación Para tener como una conexión chida Estoy seguro que se dará más oportunidades En las que yo los pueda topar y convivir Y platicar un poco más a fondo Porque pues siempre ha sido como Con un chingo de cámaras enfrente Y nada más empezar a cotorrear de 0 a 100 También pues es incómodo crear una conexión así de la nada Porque ni siquiera fue como que yo los contactara O que ellos me contactaran Como que hubiera un interés de alguna de las dos partes Como para hacer algo Si no, en ese caso específico Fue que la coordinación de invitados Me los puso a mí Y a mí del canal me puso a conducir Entonces, pues ahí te das cuenta Que es un poco más extraño Esta parte de echar desmadre con ellos, ¿no? Y en ese programa que tuve ese Late Night Pues muchos de los actos musicales Eran protagonizados Eran interpretados por la banda de regional mexicana Pero muchos de ellos eran así de pisa y corre Uno de los que también he platicado mucho Es con Pancho Barraza Pancho es bien, bien chido, güey Es un tipo que por lo menos a lo que a mí concierte Lo he topado un par de veces En un evento de premiaciones Y después en otro lugar que fuimos a hacer una cosa como altruista Platicamos un poquito más También en un par de entrevistas que le he hecho Y es un cuate que tiene una vibra de paz muy curiosa, güey Porque, pues, bueno Obviamente es un tipo que tiene muchísimo tiempo en este mundo del espectáculo Y que tiene unas canciones acá súper desgarradoras Y también de repente echa desmadre en el escenario Pero cuando platicas con él Tiene esa alma introspectiva Que le gusta platicar Que le gusta analizar Que le gusta ser como muy profundo en sus pensamientos Cómo lo desarrolla Y entonces, pues, te da cierta calma Y cierta buena onda Porque, pues, es un tipo que le gusta compartir mucho Le gusta platicar mucho Le gusta analizar mucho También tiene esos ojos verdes Que contrastan con su tono de piel más bronceada Te miran y te analizan Es un cuate Y yo creo que siento que es un cuate muy analítico Entonces, pues, también También es curioso que Un tipo que ha crecido así Durante tanto tiempo En el mundo de la música Y ahora se topa también Obviamente con estilos diferentes Como el que manejo a veces con el escorpión Pues yo sé que no ha de ser tan fácil, güey Pero que me tope con alguien Que sea como muy abierto En el sentido de Bueno, a ver, no te conozco O no Ya nos fuimos conociendo en el camino, ¿no? Pero desde siempre existía como un interés buen pedo De decir Ok, quiero interactuar contigo Quiero ver qué traes Acepto que me entrevistes Y echamos desmadre juntos Entonces eso está increíble Ok, los de la banda MS Alan, igual, güey Son de huevo Son, son, este, güey Como si fueran dos primos, güey Súper buen pedo Son muy desmadrosos Y más ahora, igual, lo que ya es el Capitán América Mexicano, güey Que ya está todo pinche mamado Acuérdate cuando tenías lonjitas Que me hablaba No, los dos son de huevos, güey Son bien, bien pedo, cabrón Me caen muy bien Son muy risueños Haz de cuenta que un poco como el estilo de Lupillo Igual menos escandaloso Porque Lupillo sí es bien escandaloso No lo digo en el mal pedo Sino está muy cagado Lupillo Pero estos tienen muy buen sentido del humor Se la pasan cagados de risa Se la pasan, este, como, como tirando buena onda Y súper chido siempre Porque cada vez que los topo Como que sí me los he topado varias veces Y me saludan así con una familiaridad bien padre Y lo que he visto es que se portan siempre tipazos con todo mundo, güey También me caen muy chido, güey Los dos tienen una vibra bien, bien fresca, cabrón Bien, bien transparente Que puedas platicar con ellos Y que fluye muy rápido la comunicación Que fluye muy rápido los chistes y la plática Espero que les haya gustado esta serie de pequeñas anécdotas Seguramente con el tiempo me acordaré además O acumularé más experiencias de este tipo para compartirlas con ustedes Yo sé que les encanta este tipo de videos Que pueden buscar, ¿no? Como son los actores de Hollywood O los comediantes O los actores de Marvel O los actores de DC Comics O los cantantes de tal o cual estilo Así que vayan a verlo aquí mismo En mi canal de La Lata Con esa playlist que tenemos del anecdotario Te van a entretener bastante Así que búsquenla Y si quieren otro anecdotario Apúntenla aquí abajo en la cajita de comentarios Mientras tanto ¡Vámonos que hay que espantar! Yo soy Alex Montiel No denla chido, suscríbanse Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!